Bueno, yo creo que el tema más esencial y importante es que el Ministerio de la Mujer, y de tal manera que hoy día ya es un hecho concreto, ha empezado a funcionar y está instituido como un ministerio en el cual se va a preocupar exactamente de los temas de la mujer y de la equidad de género. Yo creo que desde ese enfoque nosotros podemos decir que vamos a tener una institución que va a guiar y coordinar otros ministerios con respecto a los temas que van directamente a la mirada de género que hay que dar en las diferentes leyes que se llevan en nuestro país. Muchas veces se piensa que solo tenemos que mirar la equidad de género y la igualdad de derechos o las posibilidades, ¿no es cierto?, de las mujeres estar integradas dentro del mundo laboral y el mundo político y el mundo del Estado, solo tiene que ver con las leyes que se hacen sobre los temas de género. Y en el fondo lo que hace y lo que tenemos que hacer es que le demos una mirada, ¿no es cierto?, distinta a las diferentes legislaciones que estamos llevando a cabo. Eso va a ser el coordinador a través del Ministerio de la Mujer y yo creo que ese es el gran avance que se ha hecho en el año 2016, mirar con otros ojos el desarrollo de nuestro país donde está integrada, ¿no es cierto?, la mujer como una parte importante del desarrollo económico de Chile. Otros temas que hemos avanzado claramente y que no tienen que ver directamente a lo mejor desde la mirada que muchas veces se hace de la mujer es haber podido sacar de la Comisión de Familia la ley que lleva, para decirlo en palabras más sencillas, ¿no es cierto?, a la protección de las niñas. Nuestro país hace 25 años firmó el convenio internacional donde se miraba el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestro país con una protección clara y garantizada hacia los niños y niñas de nuestro país. Hemos podido lograr después de un año, cuatro meses, sacar de la Comisión de Familia esta ley y esperamos que la próxima semana venga sala, de tal manera que sea en este año, 2017, el próximo año legislativo que parte en marzo, sea ley de la República. ¿Y por qué lo junto con el tema de la igualdad de derechos de la mujer? Porque el hecho que nosotros protejamos a nuestros niños estamos protegiendo también la igualdad de derechos de la mujer. Le permitimos a las mujeres de tal manera de poder desarrollarse y empoderarse, como ellas, como madres por una parte, pero también como integradas al mundo laboral. Tenemos otros temas también, ¿no?, en que hemos ingresado algunas leyes a través de parlamentarios y parlamentarias, como es la ley del estereotipo, ¿no es cierto?, que se ha llevado a cabo a través de los avisos comunicacionales de venta de productos, no sé, usar el tema de la mujer como una atracción mal llevada de tal manera. Hay una ley que está, que ingresamos nosotros, que la vio la Comisión de Familia, se aprobó y que hoy día está en la Comisión de Cultura. Tenemos otros temas también que hemos ingresado, que es el tema que esperamos que en el 2017 podamos llevarlo a cabo, que es que aquellas campañas que se hagan contra el femicidio, hacia el respeto, ¿no es cierto?, de género, entre uno y otros, ya se pasen en horas prime con respecto al tema de los hombres. Por ejemplo, durante el periodo que miran el fútbol. De tal manera que realmente lo vean. Creemos que también hay otras normas que hemos ingresado que tienen que ver también con la educación, con respecto a los colegios, de tal manera que también esta cosa que a veces, entre comillas, se habla del bullying entre hombres y mujeres en los colegios, no es un bullying. Es una manera de maltratarse y creemos que hay que educar desde los colegios. Si uno hace una cadena del tiempo entre 1990 y la fecha, hemos hecho alrededor de 30 leyes que tienen que ver con el tema de empoderar a la mujer, de la igualdad de derechos, de la equidad, del respeto hacia las mujeres, la igualdad de salario, etc. Este año tenemos que ingresó recientemente, esta semana, una ley por el Ejecutivo, donde se especifica claramente o se va a llevar a cabo cambios dentro del sistema legislativo judicial, ya, constitucional incluso, sobre el tema del estereotipo de la mujer, ya, y del femicidio como un hecho que realmente tiene que ser punible de acuerdo a situaciones de mayor punibilidad, porque hoy día el femicidio no está claramente desarrollado dentro del sistema, no es cierto, judicial, y por lo tanto, de acuerdo al fiscal, de acuerdo al momento, es como se mira la situación cuando hay un femicidio. Y eso tiene que quedar claro y preciso con una sola mirada y no de acuerdo al juez que toca. Y ahí estamos también, eso ha ingresado, estamos trabajando en eso este año, y tenemos en cartera también otras leyes que van a venir desde el Ejecutivo, y esperamos que entren pronto, que es también el enfoque de la responsabilidad de las mujeres hacia los niños. O sea, creemos que aquí hay un tema también, que a lo mejor se mira, que no es una ley propiamente tal hacia las mujeres, pero sí, también a nosotros nos interesa que el tema de género sea transversal. Y en ese sentido también hemos conversado con el Ejecutivo de poder llevar esta mirada en alguna de las leyes, porque nosotros no tenemos iniciativa legislativa en todos los temas. Ya cuando afectamos en algunos aspectos, directo o indirectamente, a las organizaciones del Estado, que significa más gasto, no podemos hacer leyes. Por lo tanto, estamos en conversación con el Ministerio y con el Ejecutivo de poder hacer algunas leyes en que ellos tengan la iniciativa como tal, y de esa manera vayamos redondeando. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Claramente, y esperamos que el 2017 se mire desde ese punto de vista, que es todo lo que tiene que ver con la capacitación, la cultura y la mirada distinta. Podemos hacer miles de leyes, podemos normar miles de formas, pero mientras nosotros no eduquemos y no cambiamos la mirada y la mirada cultural que hay hoy día en nuestro país todavía con bastante machismo, no vamos a cambiar realmente la posibilidad de tener una equidad e igualdad de derechos.